Este es un estreno, ojalá que les guste, primerita, primerita vez que la cantamos en un escenario, se llama Aguina. De frases hechas de vestir, a ver si así te dejo ir, y mezclo el frío con alcohol, total nadie murió de amor. Te extraño alborotado en luz, y claro si la oscuridad, me invade de la almohada al sur, y ríes y me ves llorar. Arruíname, de un beso tanta soledad, y salta a los charcos que una vez dejamos, la nieve no es tanta si nos abrigamos. Arruíname, la imagen de verte partir, arranca los miedos de mi madrugada, asalta mi tiempo, ya no dejes nada, alíviame. No esperes a bajar del tren, que corta mi respiración, quedó una cuenta a medio hacer, y un salvo a nuestra habitación. Arruíname, de un beso tanta soledad, y salta a los charcos que una vez dejamos, la nieve no es tanta si nos abrigamos. Arruíname, la imagen de verte partir, arranca los miedos de mi madrugada, asalta mi tiempo, ya no dejes nada, alíviame. Arruíname, alíviame. Arruíname, alíviame. Arruíname, alíviame. Gracias por ver el video.